celebraciones culturales de los sordos la fms federación mundial de sordos ha publicado el cronograma de actividades de la semana internacional de las personas sordas ahora te hablaremos sobre las actividades del sábado su tema es celebraciones culturales de los sordos allí se celebran acciones legado pensamientos historia valores humor arte y todo lo que caracteriza a la comunidad sorda el orgullo de nuestra identidad lingüística y cultural quieren conocer algunos ejemplos culturales de nuestro país miren hola a toda la comunidad sorda soy jose y esta es mi seña soy una persona sorda y soy artista anteriormente usaba mis habilidades artísticas en campos como dibujo a lápiz claro oscuro pintura al óleo escultura en metal a través de soldadura entre otras técnicas sin embargo actualmente me desempeño en arte contemporáneo es decir a través de proyector y proyector o video vi Gracias por ver el video.